La sequía es un problema latente en el Maule, por lo que la gobernación de Talca, por medio de una licitación, es que entregará agua potable a través de camiones aljibes a las comunas de Constitución, Curepto y Pelarco. Diariamente se repartirán 40.280 litros de agua potable en cuatro camiones de reparto exclusivo en los hogares. Para ello, la licitación se solicitó camiones nuevos con estanque de acero inoxidable y certificado por el Servicio de Salud. Información entregada por el MOP de las comunas que están con déficit hídrico, Constitución, Curepto, Pelarco, Maule y Río Claro, solo tres realizaron la petición de agua. El gobierno, basándose en los decretos de los tribunales de justicia chilenos, comenzó hoy miércoles a concretar la expulsión de 31 ciudadanos colombianos del país, entre ellos tres mujeres. La acción se debe a extranjeros afectados que presentarían condenas judiciales por delitos cometidos y sancionados en Chile. Los extranjeros expulsados se suman a los 51 que retornaron en agosto, quienes tenían antecedentes penales y condenas judiciales tanto en Chile como en su país natal. Asimismo, mañana 22 de noviembre le corresponderá el turno a peruanos y bolivianos. Hasta el momento se han realizado 1.682 expulsiones durante este 2018, mientras en todo 2017 la cifra alcanzó los 1.398. En el Maule se dio el vamos a la campaña de trabajo temporal agrícola, ya que es en la temporada estival donde aumenta este tipo de labor. De esta manera se busca entregar durante el año formación e información sobre los derechos en salud y prevención de riesgos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas temporales. Dentro de las enfermedades que se generan por la falta de cuidados en estos trabajos se encuentran los trastornos musculoesqueléticos, las intoxicaciones agudas por plaguicidas, las intoxicaciones alimentarias y las quemaduras solares, entre otras. Desde la Seremia de Salud informaron que las fiscalizaciones aumentarán, es decir, se duplicarán en los predios.